¿Cómo crear un módulo, un submódulo y un tema? Comencemos por definir que los módulos van a ser el índice o la manera en la que vamos a organizar los contenidos de nuestra materia. En este caso y en este ejemplo tenemos aquí la tabla de contenido y por ejemplo introducción, Facebook, Twitter, cuestionarios. Estos son módulos, es decir, es el índice o los temas en los que yo voy a organizar o organice los contenidos de mi materia. Después podemos crear submódulos, que los submódulos van a ser como carpetas en donde yo esa información, por ejemplo de Instagram, la puedo organizar todavía mucho más. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo el tema de Instagram y creé un submódulo para englobar o para que todas mis actividades estuvieran juntas. Entonces, como para dar mucho más orden, me sirven los submódulos y temas le podemos llamar dentro de Brightspace a cada uno de los archivos que vayamos subiendo. Ya sea que sea una página web, una imagen, un enlace o algún otro tipo de recurso. O bien, puede ser que yo también agregue dentro de mi contenido directamente el enlace hacia alguna de las herramientas de la misma plataforma. Entonces, teniendo esto en cuenta, lo que vamos a hacer es, desde contenido, lo primero que nos aparece es tal cual, tabla de contenido, y nos aparece el espacio de agregar un módulo. Damos clic y, por ejemplo, yo voy a crear un módulo que se llame lecturas. Al terminar, solo damos Enter y de esta manera se crea mi módulo. Después, podemos agregar alguna descripción, es decir, podemos decirle al alumno en este espacio, podrás encontrar las lecturas que iremos revisando a lo largo del curso. Entonces, si pusiera alguna descripción, al final nada más damos clic en Actualizar. Y después, tengo dos opciones de poder organizar mis materiales. Ya sea que dentro de lecturas coloque directamente aquí los archivos, o bien que cree, como lo veíamos, para tener más organización, un submódulo. Para crear el submódulo, solo damos clic aquí en Agregar un submódulo, y entonces, por ejemplo, Lecturas, Tema 1, damos Enter, y de esta manera creamos el submódulo. Dentro de Brightspace, para subir los archivos o los elementos de mi materia, tenemos dos opciones. La primera es que demos clic en Nuevo, Cargar archivos, vayamos a Mi PC, y aquí damos Cargar, o bien, lo que podemos hacer es seleccionar uno o varios archivos, arrastrarlos y soltarlos. Brightspace permite cargar un archivo o varios de manera múltiple. Entonces, por ejemplo, yo voy a soltar estos archivos, y listo, ya están, le damos a Agregar. Y mis archivos ya están dentro de la plataforma. Ahora, si yo quiero cambiar el nombre de cada uno de los archivos, lo puedo hacer dando clic en flechita junto al nombre, y ya sea si le puedo dar Eliminar, si es que ya no lo quisiera, o le puedo dar clic en Editar. Ponemos el nombre, y Enter. Cuando ustedes hacen esta acción, les aparece este ojito, que quiere decir que el archivo está visible para los alumnos. Después, requerido automáticamente, quiere decir que Brightspace me va a dar la estadística de qué alumno vio ese documento o no, o lo puedo eliminar. Ojo con la eliminación de archivos o de cualquier documento. Brightspace siempre nos va a preguntar de qué manera queremos eliminar el tema. La primera es de manera que Brightspace lo guarda, y en un momento dado yo puedo volver, sin necesidad de subirlo, volver a retomarlo. O si le doy Elimina de forma permanente, Brightspace lo desaparece completamente de la plataforma. Entonces, la recomendación es eliminar el tema del contenido, lo eliminan y no lo ven, digamos. Entonces, igual, ahí ya está mi documento. Si yo quisiera cambiar el nombre, igual, flechita junto al nombre, editar propiedades en el lugar, y cambiamos el nombre del archivo. Entonces, con esto podemos ya tener listo nuestro documento con su nuevo nombre. De igual manera, podríamos agregar una descripción a este documento, por ejemplo, este es el archivo que deberán llenar para elaborar la tarea 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya que lo tenemos, queda listo para que mis alumnos lo puedan ver. Entonces, ya tenemos nuestros documentos, y si en caso de que yo quisiera reordenar los mismos, con estas tres hileras, estas dos hileras, perdón, que se encuentran del lado izquierdo, puedo arrastrar y soltar los documentos en el orden correspondiente. Para poder modificar o cambiar el nombre de alguno de mis módulos, necesito desde Tabla de Contenido, damos clic, y sobre el nombre, igual, cambiamos el título. Al finalizar, damos Enter. Si lo queremos eliminar, flechita junto al nombre, y en la parte de abajo dice Eliminar Módulo. Solamente, ojo, cuando eliminamos un módulo, todo lo que esté contenido dentro del mismo, de igual manera, será eliminado. Si quisiera modificar el título del submódulo, desde Tabla de Contenido, damos clic, y de igual manera, como lo hicimos, damos clic sobre el nombre, y podemos cambiarlo, una vez que lo tenemos, Enter. Y por último, de igual manera, flechita junto al nombre, en la parte de abajo, tenemos Eliminar el submódulo. Entonces, de esta manera, podemos crear los contenidos de nuestra materia.